Abres los ojos y el mundo ha cambiado. ¿Solo o acompañado? ¿Para ti o para todos tus amigos? ¿Para pocos o diversión para todos? ¿3D solo para ti o mejor para todos? LG presenta Cinema 3D, el televisor con el que ya puedes convertir cualquier contenido a 3D, por fin con gafas de cine. Estáis todos invitados. Tú decides. ¡Suscríbete al canal!